Este es el 120, este es el 208 y este es el 240. ¿Ok? Este transformador, ¿cómo está enrollado? El enrollador empieza, por ejemplo, vamos a poner que sea el núcleo, vamos a ponerlo que sea así. Y él empieza a enrollar así, vamos a ponerlo. Y aquí saca una derivación, pero ahí sigue enrollando de la misma forma, y aquí saca otra la derivación y así, ¿no? O sea, que la marca de polaridad aquí me va a salir igual si utilizo este voltaje, o este voltaje, o este voltaje. Y la marca de polaridad la pongo donde me da la gana, o en el común, o en el otro extremo. Generalmente, yo lo pongo en el último extremo, ¿no? Para que no me quede aquí, yo lo pongo aquí. Da lo mismo, si tú usas este, la marca de polaridad aquí se transfiere para acá, y la marca de polaridad aquí se transfiere para acá. O sea, si tú la marca la pones para acá, va a ser aquí, o aquí, o aquí. Si tú la marcas aquí, ya tú sabes que es o aquí, o aquí, o aquí, en dependencia del voltaje que va a utilizar. Y aquí, bueno, aquí tiene dos terminales, por lo tanto, no hay que, no hay problema con, con, o sea, con las derivaciones que tienes aquí. Es lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, si quiero, si quiero, eh, hacer la marca de polaridad, ¿cómo? Pues estoy aquí, y aquí mido el voltaje. Entonces, si, si voy a utilizar este voltaje de aquí, si lo voy a dar 240, el sistema de voltaje de aquí, aquí tenemos una delta, una delta abierta. La delta abierta es una cosa así, tiene un transformador, que tiene un tal central, que empieza a terra. Esto es una delta abierta. Aquí hay 120 volts. Aquí hay 120 volts. Estos voltajes están a contrafase, 180, o sea, 180 grados uno del otro. Ya este voltaje, o sea, este voltaje de aquí, está, con relación a este, a 120 grados. O sea, si se fijan, estos voltajes, y este, aquí, hay 120 grados. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que quiere decir, físicamente, que si un voltaje está aquí, el otro está aquí más menos. Esto es 120 grados de diferencia. O sea, de aquí, aquí, aquí hay 90, de aquí hay 120 más menos. Por lo tanto, esto es lo que quiere decir, que estos voltajes, por ejemplo, está uno aquí adelantado con el otro. Ah, B, con relación a PC, están a 120 grados. Y el otro, o sea, quedaría aquí, sería este, estaría a 120 grados de dolor, que sería este de aquí. Este sería el voltaje C. Y así los voltajes, o sea, un sistema trifásico se caracteriza por eso, ¿no? Y es por eso que los motores trifásicos no necesitan capacitor. Porque con este sistema voltaje, el flujo magnético gira y se inducen corrientes en el rotor y eso hace que gire el motor de esa forma. Estos voltajes van a contar fase, por lo tanto, esto es como si fuera un sistema monofácil, igualito que hay en las casas, igualito que el monofácil que ustedes conocen. Aquí no hay desfasada de 120, ni 60, ni nada. Aquí hay 180 grados. La diferencia potencial que hay entre estos dos, es esta, que es el voltaje. A ver, por ejemplo. Ok, entonces, aquí tenemos 240, aquí tenemos 120, aquí tenemos 208, porque esta es la famosa fase B, que le dicen high, leg. Aquí tenemos este voltaje 120, ¿qué es esto? Porque ahí está, es igual a 208. Por lo tanto, aquí tenemos dos voltajes para experimentar con todo. Aquí podemos hacer lo que, lo alimentamos por donde quisieran. Bueno, y de hecho lo podemos hacer, ¿no? Entonces, si yo alimento aquí con 240, fíjense, si yo alimento aquí con 240 volts, por el devanado de 240, aquí me debe dar 24. En realidad me da un poco más, da como 27 volts. ¿Por qué? Porque, recuerden que los transformadores tienen una cosa que se llama regulación. Esto es load, que es la carga en volampere o en watt, y esto es voltaje. Los transformadores tienen una cosa que se llama regulación, que el voltaje, a medida que tú le pones más carga, que la carga aumenta, el voltaje empieza a disminuir. Por lo tanto, lo hacen un poquito alto, para cuando le metas cargas, y le estés sacando los 40 volts, el voltaje más o menos. Por ejemplo, si este fuera el voltaje en vacío, vamos a suponer que esto sea los 40 volts, aquí hay 24. Para tú garantizar que tengas un voltaje siempre bueno. Recuerden que en los países de nosotros, como el sistema electronegético no es tan bueno, cuando habíamos horarios picos, los voltajes se bajaban. Esto es una característica intrínseca del transformador que se llama regulación. La regulación del transformador. O sea, no quiere decir que regule, es que el voltaje va cayendo. Ese es el concepto que se maneja con relación a esto. Entonces, fíjense, miren, estas son cosas importantes del transformador. Si yo, por ejemplo, le aplico 2,40, aquí voy a tener 24, 27. Primero lo que voy a hacer es dar la alimentación, voy a poner el jumper, no voy a medir todavía, voy a medir el voltaje primario. Migo el voltaje primario y mi voltaje secundario. Si, por ejemplo, aquí tengo 2,38 y aquí tengo 26, aquí me va a dar la suma o la resta de esos dos voltajes. Me va a dar 2,40 menos 24, me va a dar lo que tenga. El valor real es el valor real. Es lo que me va a dar aquí. Si me da la suma, ¿qué quiere decir? Que voy a tener una marca aquí y una aquí. O una marca aquí y una marca aquí. O sea, puedo poner corte a lado. Para que usted más le convenga, más fácil le sea. Si le da la resta, van a dar la marca aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ustedes saben, suponiendo que este sea el transformador, si tiene marca aquí y marca aquí, los voltajes están así. Y cuando tú haces Kirchhoff de aquí a aquí, tú quieres saber lo que tiene el voltímetro, de aquí a aquí, viene, por ejemplo, 2,40 y 24. Viene, 2,40 menos. Porque viene el janguado contra lo que está.